Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Soraka support, vamos a ver que tal, os dejo en la descripción un link con las nuevas runas Y pues nada, a ver que tal, sin más Ahí mi fortune si que lo he ayudado, si Estamos en el PBE por cierto Ah, tienen los del escudito, joder Uy, uy, como ha apretado el culo tu, de hecho este me va Como muelo lo de la ralentización, eh, que guapo tío Vale, no va mal la cosa Uy, nivel 2, hostia Fallo mío Vámonos Ese movimiento tú, de caderitas La verdad es que ahí se me ha ido la pinza un poco porque claro, han subido el nivel 2 antes Eso siempre hay que estar atentos Pero bueno, ha salido bien, ha salido bien Salió gracioso Joder, quiero dar lo de los básicos Tan 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 Bien, le di Jijiji Jijiji Anda, anda 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 Vámonos No 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 me jodas tío, se escapa Bueno, no pasa nada Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien Es que Soraka, tío No cura ni nada, jodía Vale, vámonos Vámonos, vámonos Vale Perfecto Hemos puxado la línea de esta torre, vale Ahora toda esta oleada la están perdiendo, así que Perfecto Me está jodiendo el cable de los cascos Coño, en todo el medio Vale, a ver No nos llega para esta mierda, así que vamos a ir a por el medallón No, es que potis no necesitamos Es más, con la mierda esta que tengo Bueno, una más, sí Eso sí ¿Por qué no? Tu, tu, ru, ru Tu, tu, ru, ru Tu, tu, ru, ru Tu, tu, ru, ru Vale, vamos bien, vamos bien Que lleva 10 veloces de ataque y moverse Genera acumulación de energía, las 100 acumuladas, tus 100 ataques serán con vigor Eso está bien, la verdad, con Vay no está nada mal Y este lleva 3 simulación campeón enemigo Tu armadura y emergencia mágica actual les aumentan, tal, tal, tal Después infligen daño a los enemigos cercanos, bueno, está bastante bien Vale, desde luego eso con bling le va fenomenal, ¿no? Lo siguiente Se lo hacemos ahora, se lo hacemos ¡Uh! Vámonos Muerto Ahora ralentizado Es que es la hostia, lo del básico este es la hostia, tío Nada, se va a escapar, ¿no? No No ¿Otra vez que se escapa? No, tío No me seas... y se va por ahí, pero se va a flipar ¿Por qué hace el subnormal? Ah, vale, para la fruta No sé, ¿eh? Yo habría seguido recto en todo caso Pero bueno, está bien Ya sí, chicos, si vais a support Lo único que yo no tengo ward porque lo he usado aquí Pero bueno, yo lo suelo poner aquí, ¿vale? Justamente aquí El early es la hostia, ¿vale? Ya lo guardo ahí Porque veis si el jungla enemigo se está haciendo el sapo, el blue O si pasa por aquí para blanquear, o... Da mucha ventaja al equipo, en general Bueno, vamos a pusear esto Mola mazo lo del básico este que ralentiza, ¿eh? ¿Cómo se llama? El mejor aglación Eso Está muy, muy bien Pero muy bien Sí, luego está la mierda esta que daba velocidad, ¿no? Creo Al curar a alguien, ¿no? Es que no la curó muy bien Uy, se ha quedado ahí todo quieta, ¿eh? O viene esta baiteando O se le ha ido ahí la pinza Mmm, ahí no tenía que haber puseado Miss Brazo, ¿ves? Estaba clarísimo, tío Estaba clarísimo que me va a tirar el brazo Viene en la hostia, ¿eh? Lo del... Glacial este, tío Mola mazo Uy Bueno, llega a matar al minion Miss con esa Q Y... Le quitaba a Vayne Una barbaridad Hay que tener cuidado, ¿eh? Voy a ir a guardear Vale, pues no la guardeo ya Va Vamos a decirle que tenga cuidado Este se va a base, ¿no? No lo sé Vamos a poner a guardando, os dije Y mira, está el blue Se lo harán en breve, os imagino Ay, que al final se ha quedado, joder Yo quería que se estaba yéndote Pam, 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 pam ¡No, coño! Joder, yo también, macho Ah, me he escapao Perfecto Ahora mira como está Vayne Joder de cojones A ver si consigo dar alguna Q Bien, y me voy curando Además tengo potis y ella no Ha sido worth al final, ¿eh? Ostias Eso ya no tanto Ah, no ha seguido Vale Joder, es que la cura de Soraka, tío Además tengo las runas estas No sé cómo se llama tampoco, pero Que curan un poquito más Un 5% más o así, creo No No Jejeje Ah, tenía que haber echado más para atrás Nada, vámonos Esto es Uy Vamos a pulsar esto antes de nada Ahora sí, vámonos Además se nos ha ido el ward este Así que Oh, coño No me jodas, tío Va, está muerta Lo siento, pero está muerta, macho Puto Vel'Coth, cómo Ha corrido una puta barbaridad, tío No sé, ves alguna maestría o algo Alguna runa Ah, vale, fantasma Tenía Es que, joder, apuesta a correr ahí Que flipa, digo, la hostia, ¿no? Coño Vale, a ver, vamos a pearnos Vale, ahora tengo la peada dos wardes Así que Perfecto Tenemos que habernos ido antes La verdad es que sí Se nos ha ido ahí la pinza Pero bueno, no pasa nada, chicos A nosotros se nos perdona que sí A ver, tengo esto, es verdad Es verdad, es verdad Que me pillé la maestría esta Tuturuturu, tutututu Ja, 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 ja Ya sabéis, chicos El pink lo ponemos aquí Joder, otra va a la vein, pordicita Está Blizz ahí, eh Ten cuidado Vamos a poner el pink Porque no tengo ulti, tío Qué pena, macho Bueno, yo creo que tampoco Le iba a hacer mucho Hostia, sí Eh, si subo al nivel 5 Corre, corre, corre Vale La he curado, la he curado La he curado Venga, tío, venga Oye, como salga bien, tú Venga, decirme que sale ¿Sale bien? Uh No, tío Vale, ha salido de puta Madre, vale Gracias a mi ulti Yo creo que nos mató a la cien, eh Mira, encima te vas a ir Está bien Está bien, está bien Es que justo subí al nivel 6 Y dije, venga, tú Vámonos Eso sí que es un support Y, tío ¿Qué? ¿Eso es el Mr. Zero? ¿Eh? ¿El Zero? ¿Dónde está? Sí, yo qué sé Joder, el niño Uy Uy, coño Me ha apretado el culo, tú Vale, perfecto Ahí está La he curado, digo Voy a morir Pero yo creo que la doble se la hace Oh, tío ¿Por qué te acercas? Oh Vale, vale, vale Ha sido worth Ha sido worth Vale, bien Ya iba a morir ahí Estaba clarísimo Así que digo Al menos le doy Lo W Ya me ha de curar un poco más Le doy lo de la Pasiva esta de la runa No está mal No está mal Podría haber salido Vale, a ver Es malo, ha sido worth ¿Qué coño? Sí, vas a pillar Hostia, es que las gotitas Sí, vale, vale Mejor Vamos a pillarnos esto Y siempre que podáis Pillaos un pink, ¿vale? Siempre que podáis Un pink Viene fenomenal Oh, bueno, bueno No No, ese ya nada Olvídate Ese no lo ha matado ya Pero bueno Está bien, está bien Está bien Mi pink sigue ahí Ojalá, yo también, macho Que no Hostia, que está el otro Joder Tengo la ulti, eh Tengo la ulti main Necesito dar alguna Q Yo voy a tirar Q Así Por si hace flash el otro Se la cabrón No Joder, yo también Jaja, pringao Cuidado que creo que está el otro aquí, eh Cuidado Es que no me fío Ah, pues no Es que la ulti main Está muy rota Ala Perfecto Buenísimo 0-1-8 Vamos Fenomenal no es lo siguiente Tenemos que romper ya esto, eh, tío Y Grapes nos tendría que ayudar Y luego Ah, bueno, espera Que ahí Pues sí que nos ayude, ¿no? Sí, lo que sube es velocidad de ataque, ¿veis? Sí, entonces era la runa esta Que no recuerdo el nombre, pero Al curar o poner un escudo es Vale, bien, hemos roto esto ya SS Vámonos a base Vale Pues vamos bien Vamos bastante bien Sí, voy a pillar mi incensario antes de reacción Que vamos tan bien Que Prefiero cosas para ir de agresivo Antes que Para curarías, amigas Esta skin nunca la había vista en in-game, eh La verdad es que es una puta mierda Sinceramente A mí esta skin no me mola nada, tío No está mal el diseño y eso Pero Podrían haber cambiado algo, tío Ven, que te curo Que te quiero asist Vale, vamos Mátalo Nada, se escapa, ¿no? O no, pues no Tengo asist Va, la ulti Eso sí, la ulti me mola, eh Se pone ahí rojito Está bien, eh Vá, te dan por culo Ten cuidado Ten cuidado Hostia, ahí te la han hecho, amigo Ahí no puedo hacer nada Y ahora me matan a mí Me cago en la puta No tiene No tiene el brazo, así que Toma Uy, qué cabrón Se supone que venía para acá Será cabrón Vale, bien, bien, bien Está bien Voy para allá, voy para allá Blizz está ahí Ten cuidado Que como me pilla Oh, buena Buah, he hecho flash y todo No A ver, está bien, ¿no? Robarle el bicho este Pero, tía Si estás sola ahí Corre y ya está Sola ahí, ahí la pinza ¿No lo ha matado? No Putada Venga, tío Vamos No, coño Ese no, me da miedo Tengo el silencio Coño Joder, me podría haber pingueado, tío Conmigo por aquí no muere Tengo que darle con la Q Ahí está Le paso eso Perfecto Vámonos Esa es mía Joder Le quería robar la kill, tío Me hace ilusión Vale, muy buena Espérate El silencio Va a ir a por mí Ahora Vale, bien No ha sido penta Pero, bueno Como si lo fuera No ha contado como penta Porque además han resucitado Todos y eso Pero, bueno Se podría decir que ¡Hala! GG Pues nada, chicos Ha estado bien la partida Ha estado bien Así que nada, chicos Ya sé Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y ya sabéis que en la descripción Tenéis el link de las runas ¿Vale? De Sraka